Después de la tormenta Si quieres tomar un día más Tu santa pide Quierdete dar No importa que las flores De los enemigos Lleguen a su hogar Sin nombre de mi Cristo Sacrado el nombre De mi Cristo Y ahora las armas Salas Y ahora vas Delante de ti Venciendo las nubes Desmarinas Venciendo toda mi canción Y ahora danza Danza, danza Y ahora danza Delante de ti Venciendo las nubes Desmarinas Venciendo todo Venciendo todo Si tú y yo Danzamos Si tú y yo Cantamos Delante La que Va Teneremos La victoria Tendremos Nuevas fuerzas Sobre toda A la tempestad Venciendo las nubes Si tú y yo Si tú y yo Danzamos Si tú y yo Cantamos Si tú y yo Delante de ti Venciendo las nubes Tendremos la victoria Tendremos nuevas fuerzas Sobre todo Y ahora danza Y ahora danza Y ahora danza Delante de ti Venciendo las nubes Desmarinas Venciendo todo Maten Desmarinas Amé hermanos Bueno entonces Vamos a cantar Otra alabanza Vescero Vescero